Oh reina hermosa del jardín de mis quimeras, si me quisieras serías mi amor. Oh perfumada, flor maraca y vera, iluminada por la luz de nuestra sal. Oh reina hermosa del jardín de mis quimeras, si me quisieras serías mi amor. Oh perfumada, flor maraca y vera, iluminada por la luz de nuestra sal. Pero si tú te vas, te sangrará mi corazón. Y si no vuelves más, destrozarás mis ilusiones. Pero si vuelves un día a mis praderas, oh reina hermosa, maraca y vera. Encontrarás en el crisón de mi pasión, todas las verduras que te da mi corazón. Pero si tú te vas, te sangrarás mi corazón. Y si no vuelves más, destrozarás mis ilusiones. Pero si vuelves un día a mis praderas, oh reina hermosa, maraca y vera. Encontrarás en el crisón de mi pasión, todas las verduras que te da mi corazón. Oh reina hermosa del jardín de mis quimeras, si me quisieras, serías mi amor. Oh perfumada, flor maraca y vera, iluminada por la luz de nuestra sal. Oh reina hermosa del jardín de mis quimeras, si me quisieras, serías mi amor. Oh perfumada, oh perfumada, flor maraca y vera, iluminada por la luz de nuestra sal. Pero si tú te vas, te sangrarás mi corazón. Y si no vuelves más, destrozarás mi ilusión. Pero si vuelves un día a mis praderas, oh reina hermosa, maraca y vera. Encontrarás en el crisón de mi pasión, todas las verduras que te da mi corazón.